Ya vamos a ir a la aeroportaria y lo vamos a poner tranquilo Vean a Lluya ahí joseando 500 pesos A Lluya Miren lo que es Esto fuera Ahí están ellos Señores están pasando hambre no le hagan caso vean Quieren pelear con motococos Ahí están ellos El bojote ahí va Ahí va el chico la muerte Oye 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 Este picante no es picante ve oye Ya leí en 500 más mira 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 ay dios mío voy a bajar más de 20.000 pesos hasta un lado esas son las que vamos a picar mira 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 ahí sin el gusto de que van a que van a votar y verla ya contando los cuartos hasta manuel salió conmigo manuel no vota, manuel está quemado